Te reían, te reían Te reían, te reían El chiquichiqui por la mogotón Lo bailan en la china y también en el cocón Dale chiquichiqui a esa morenita Que la chiquichiqui se pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con las bragas en la mano Perrea, perrea El chiquichiqui, we ser reggaetón Das y Tarjetina, Serbia y Oregón Y ve chiquichiqui, you're a little sister We're a chiquichiqui, sigona like el mister Dancing with Alonso, dancing with Garzón Dancing with your brother all around the world Dancing with Batem, dancing with Almodóvar Dar la macarena, dar la macarena Y el chiquichiqui se baila así Lo baila mi madre, también me ajena Canta el tigre, puma con su traje a raya Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? El platorio, el padre, Damián Pusieron chiquichiqui y el muerto se va a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiquichiqui y el chiquichiqui se baila así Uno, el Bricky Dance Dos, el Cusaíto Tres, el Mike Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Bricky Dance Dos, el Cusaíto Tres, el Mike Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Cuatro, el Cusaíto